Música Soy Abel Kessler, estuve en la Facultad Libre de Rosario presentando un seminario, cambio de piel, nuevo mapeo social de América Latina en el que realizamos como es la sociedad latinoamericana actual la sociedad con temas como desigualdad, clases sociales, integridad social y nos preguntamos sobre el presente y futuro de las sociedades latinoamericanas